Estuviste persiguiendo todo este camino y al final llegaste, lo conseguiste, solo para darte cuenta de que eso no era lo que te iba a ayudar. Más bien lo contrario, te habías convertido en alguien que tú no eras y para mantener ese alguien, ese personaje, te está costando la vida. Estás poco a poco sintiendo que no eres auténtico o auténtica y por eso, bueno, lo primero, enhorabuena porque conseguiste algo que no todo el mundo consigue y sin embargo, como bien sabes, no es eso lo que te hace brillar. Yo también he estado ahí, yo he vivido precisamente todo eso. Llegué a ser director de marketing de grandes multinacionales como en ya.com, en Orange y otras varias. Sin embargo, la respuesta a todo eso fue tener un nivel de estrés tan bestia que terminé teniendo un trastorno de ansiedad generalizada. Evidentemente lo escondí porque era una vergüenza el decirle al mundo que yo estaba defectuoso porque esa era lo que sentía y sin embargo, todo lo contrario, era un mensaje maravilloso para ponerme en marcha y empezar el cambio de negocio. Yo te invito a que me escuches y que tú a lo mejor también lo hagas. Has descubierto que lo que más te apasiona en tu vida es ser coach. Enhorabuena, maravilloso, bienvenida, bienvenido a este mundo del desarrollo personal. Sin embargo, también te das cuenta de lo complicado que es desarrollar ese sistema que te traiga clientes, que estés continuamente centrado en intentar atraer gente en lugar de ponerte a hacer lo que sabes hacer y lo que te llena, que es hacer coaching, ¿verdad? Bueno, pues esto es algo muy habitual, muy normal. De hecho, el 99% de los coaches le pasa exactamente lo mismo, pero solamente hay un 1% de todos ellos que hacen las cosas de manera distinta. Yo he estado ahí y debido a mi necesidad y por otro lado, mis conocimientos de una manera inconsciente, logré alcanzar el éxito también como coach. Y ya tenía un sistema de cómo ir atrayendo continuamente y todas las semanas clientes de coaching. Pero claro, eso surgió por una serie de conocimientos que yo tenía y ese 1% que también lo conseguía resulta que estaba haciendo algo muy similar. Recientemente hemos modelado exactamente cuál es el patrón de ese éxito, cuáles son los cuatro pilares que te van a llevar sí o sí a tener éxito, más o menos, pero a tener éxito. A poder competir, a poder centrarte en hacer buenas sesiones de coaching en lugar de estar comiéndote la cabeza a la hora de saber cómo conseguir clientes. Te voy a mostrar los cuatro pilares clave que son la base de nuestra metodología Samurai. Y lo voy a compartir totalmente gratis contigo para que los conozcas. Pilar número 1. Código Bushido. Este es el código que te da las bases para poder ser un gran coach, consultor o entrenador. Este pilar consiste en mantener unos valores sólidos y absolutamente éticos que te van a permitir ser un gran coach profesional y además poder conectar corazón a corazón con tus clientes. ¿Cómo? Manteniendo sobre todo tu honestidad, tu claridad, tu consistencia, tu disciplina, la ética basada en la justicia, en el equilibrio y una serie de valores que son fundamentales para que tú puedas darle a tu cliente esa transformación y esos resultados que tu cliente en el fondo está buscando. Y es que el propio Tony Robbins lo tiene clarísimo. Una vez dijo que dabas una patada, una piedra y salían decenas de coaches. Y es que hoy en día la palabra coach se ha prostituido muchísimo. Cualquier persona que enseña a otra persona ya se autodenomina coach. Pero carece precisamente de todos estos valores que estamos hablando aquí en el código Bushido. Estos valores no los tiene el resto de personas porque directamente lo que van es a enseñar, a mostrar y luego poner la mano para que le pagues. Nosotros estamos haciendo nuestra labor para ayudar a la transformación plena de las personas y conseguir que cada sesión con la que nosotros estemos compartiendo con nuestro cliente haya una transformación y haya resultados tangibles y palpables. Es decir, que los coaches nos rijamos por un código, por un código ético, con un código de honor donde estemos de verdad dando lo mejor. Ya no solamente para la persona sino también ayudando a que esa persona haga su aporte social al resto del mundo. Entender que cualquier cosa que hagamos sea siempre con un desde donde. Y ese desde donde es aportar a que el mundo sea un lugar mejor que el que nos hemos encontrado. Pilar número 2. Experto en coaching. Y es que para ser un buen coach necesitas las bases de ser un gran coach profesional. Te voy a explicar lo que es el coaching. Coaching es una palabra, es un anglicismo que se utiliza muchísimo desde hace ya muchísimos años en especialmente en los temas deportivos. Cuando una persona está siendo el entrenador de otro o le enseña lo que tiene que hacer para mejorar sus resultados se le denomina coach. Pero eso no es el coaching profesional. Nosotros como coaches lo que hacemos es ayudar a que las personas a través de un proceso de autoconocimiento interno sepan cómo cambiar los resortes o los patrones internos tanto de comportamiento como de pensamiento como emocionales para que generen ellos mismos ese cambio y esa transformación en sus vidas. Todo esto es lo que precisamente la gran mayoría de los autodenominados coaches ahí fuera están haciendo les están diciendo a las personas lo que tienen que hacer con lo cual no hay una verdadera transformación. Es un empuje para decir haz esto y la otra persona intenta hacer lo mejor posible pero seguramente si no ha habido una transformación interna no va a haber jamás una transformación externa y eso es lo que vamos a enseñar en este experto en coaching y es que una cosa es ser un maestro un profesor que le dice al alumno la lección y le enseña oye mira esto te enseño cómo funciona y esto se hace así 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 sin más pero hay que entender que si de verdad queremos una transformación en la persona no pueden ser lentejas para todos no puede ser lo mismo para todos cada persona es un mundo lo que hacemos desde el coaching es primero conectar con nuestro cliente saber cuáles son sus dificultades y a partir de ahí ayudarle a que él o ella tenga la capacidad de poder generar el cambio dentro de sí mismo para que pueda alcanzar esa transformación y ese cambio para que tenga los resultados que esa persona está buscando si no se hace este proceso por mucho que tú le digas a la persona tienes que hacer esto esto y esto no lo va a conseguir si en este caso tu cliente tiene barreras y tiene dificultades y tiene obstáculos es por algo con el coaching lo que hacemos es enseñarle a entender por qué y para qué tiene esos obstáculos y empezar a conectar con su mejor versión para deshacer esos nudos entender por qué los ha creado y buscar la solución directamente pero la solución va a venir del cliente no va a venir de ti porque esa persona es la que ha creado inconscientemente todos esos nudos y es que la realidad es que ser experto en coaching te va a llevar a tener un turbo a cualquier profesión que tú ya tengas si a ti te gusta por ejemplo ser un gran médico o un gran profesor o un gran abogado y además añades ser experto en coaching lo que vas a hacer es llevar tu oficio tu propósito de vida tu ikigai lo vas a llevar a multiplicarlo por 10 en cuanto a resultados porque lo que estás haciendo es ayudar a que tus clientes ya no solamente apliquen aquello que tú le estás ofreciendo sino que se conozcan que se entiendan y desbloqueen todo ese potencial que llevan dentro como simplemente poniéndole la capa de ser un experto en coaching y eso es lo que te proponemos que lleves tu oficio que lleves tu propósito que lleves tu ikigai al siguiente nivel porque tú lo mereces y las personas a las que tú atiendes y a las que tú sirves también merecen una gran persona y un gran profesional como tú lo eres pilar número 3 brand coaching y es que uno de los problemas que tienen las personas una vez que ya tienen muy claro su oficio su ikigai su propósito y le añaden ese súper poder de ser un experto en coaching es que no sabe muy bien cómo llevar ese mensaje al mundo cómo conectar con la gente cómo hacer para empezar a desarrollar todas esas relaciones y se van dando vueltas sin saber muy bien cómo hacer llevar ese don que tiene y aquí es donde entra el concepto de brand coaching brand coaching es un concepto que une en este caso mis dos pasiones por un lado evidentemente el coaching que descubrí pero también el branding el branding el marketing yo he sido siempre un gran profesional del marketing y lo he creído y he creído en el potencial que tiene el propio marketing de generar relaciones a largo plazo entre quien está ofreciéndote el producto y la persona que lo adquiere donde está resolviendo un dolor una dificultad con lo cual las dos partes saben ganando y desarrollan una relación de medio largo plazo el gran problema del marketing es la prostitución del mismo donde siempre se busca el corto plazo entendiendo las dos partes por un lado ese branding para hacer que la gente te conozca y sepa quién eres y qué es lo que haces y por otro lado del coaching como método para generar este cambio de transformación interna se me ocurrió este método el método brand coaching que era acoger precisamente a las grandes marcas a las grandes empresas a los grandes proyectos que en sí mismo tenían un posicionamiento fuerte que estaban diciendo que estaban conectando con sus clientes y generando una transformación en ellos porque no podemos hacer lo mismo con las personas porque no podemos desarrollar a través de este concepto brand coaching todas esas marcas personales porque en su día cuando ya empecé como coach estaba el concepto de marca personal aunque todavía estaba muy verde en ese momento decidí si añado a este concepto de marca personal no solamente la parte de producto la parte de precio posicionamiento avatar etcétera si le añado también todo lo que es el autoconocimiento el saber cuál es precisamente el propósito la identidad las creencias potenciadoras y limitantes entender cuáles son mis debilidades y mis fortalezas si añado todo eso y lo desarrollo a través de un método de ocho pasos para que alcances ese sistema que te va a atraer clientes y que puedas posicionarte bien el mercado pues dicho y hecho lo desarrollé allá por el año 2008 y desde el año 2008 hasta ahora ha habido cientos de personas que han aplicado este método el brand coaching y han podido posicionarse como grandes referentes de distintas áreas del coaching como por ejemplo la propia mónica galán que se centró en el mundo de la comunicación la oratoria y le añadió todo su conocimiento de coaching para desarrollar su método bravo o la propia anne y garth y burro que desarrolló su canal de youtube como medio para expandir y hacer visible todo lo que es el mundo del desarrollo personal o por ejemplo javier luxor un gran mago mentalista que había conseguido premios no sabía muy bien por dónde llevarlo y lo desarrolló e hizo un plan para llevarlo al mundo de la empresa o como la cantante lady cherry que aparte de ser gran cantante desarrolla un sistema para precisamente ayudar a la gente a vivir de su propósito de vida y todos ellos han alcanzado su éxito como coaches y como grandes profesionales en aquello que les apasionaba la magia el mundo de la canción el desarrollo personal y la oratoria por último el pilar número 4 el ascenso samurai esta es la metodología y las estrategias de marketing digital que hemos ido aprendiendo de grandes players en el mercado y esta metodología no solamente la hemos ido aprendiendo sino a la vez aplicando y poder conseguir así unos hitos maravillosos que jamás se nos habían pasado por la cabeza como facturar más de un millón de euros en cada uno de los coaching pro life que hemos hecho pero es que además estamos continuamente prácticamente todas las semanas desarrollando distintas teorías distintas metodologías para ir generando continuamente ingresos que nos permitan seguir avanzando seguir creciendo como empresa y a su vez compartir todo este conocimiento con el resto de nuestros alumnos y sabes que que no te va a servir de nada si tienes un ikigai y un propósito bien claro un sistema interno de ética tampoco te va a servir nada si le añades a eso todo lo es que es el conocimiento como coach profesional y si a eso le añades también una marca personal sólida al final te vas a quedar bueno intentándolo pero teniendo algunos momentos positivos y muchos negativos la única manera de asegurarte que vas a estar continuamente generando ingresos y movimiento es desarrollando esta metodología la ascensión samurai que te va a permitir conocer entender y aplicar todas estas técnicas todos estos sistemas que te pueden llevar a ganar dos mil diez mil veinte mil cien mil doscientos mil ya depende de muchos factores y de hasta donde quieras llegar tú pero tú por lo menos vas a poder elegir y es que hay una gran oportunidad ya no solamente en el mercado americano sino también en países como brasil incluso en latinoamérica hay algunos países que están haciéndolo muy bien y que están muy por delante de países como españa europa y otros países de latinoamérica por eso si todo esto te encaja estás en el sitio y en la posición correcta y nos encantaría que siguieses ese camino ya sea con nosotros o con cualquier otro player pero lo importante es que seas un coach ético con todo ese conocimiento con todas esas herramientas y que puedas conseguir tener brillo y desarrollar tu camino si tú quieres convertirte en un auténtico coach profesional y aprender este mismo método en algún lugar de este vídeo vas a poder encontrar un link para que puedas agendar una sesión con mi equipo y así saber si esto puede funcionar o no para ti